Tendríamos más enfermos porque estamos seguros que existe lo que se llama una cifra negra. Claro, porque el ideal es mientras más test se hagan, más fácil es conocer cuántos enfermos tenemos y más fácil es tomar medidas. En países que se han hecho, como Corea... Doctor, de no solo un segundo, está hablando el presidente. De no solo un segundo, habla del presidente. Adelante, adelante. La vida de nuestros compatriotas, producto de la pandemia del coronavirus. Adicionalmente, queremos lamentar profundamente la muerte en el día de ayer de cuatro compatriotas, producto de esta pandemia. Con respecto a la polémica que se ha generado en relación a los permisos de circulación. El 27 de marzo, el Congreso aprobó un proyecto de ley que eliminó las multas para aquellas personas que conduzcan un vehículo sin permiso de circulación vigente durante el próximo trimestre. Sin embargo, este proyecto no eliminó el pago de intereses y reajustes al momento del pago efectivo del permiso de circulación, si este ocurre con posterioridad al día de hoy, 31 de marzo. Y adicionalmente, el proyecto aprobado por el Congreso no permite el pago en dos cuotas del permiso de circulación, como sí lo contempla la legislación vigente. Para subsanar estos problemas y deficiencias, enviaré hoy al Congreso un veto sustitutivo y con discusión inmediata, que resuelve estas dificultades. Este veto sustitutivo eliminará el pago de intereses y reajustes de los permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo y dentro de los plazos que establece este veto. Y adicionalmente, permitirá que cuando se pague esta cuota, se pueda pagar en dos cuotas. La primera, que correspondía haber sido pagada al 31 de marzo, deberá pagarse antes del 31 de junio o del 30 de junio. Y la segunda, deberá pagarse antes del 31 de agosto de este año. Es muy importante que el proceso legislativo se haga siempre en forma rigurosa y respetando las atribuciones propias de los distintos órganos y poderes del Estado. Y finalmente, en estos tiempos difíciles, exigentes y que producen tantos problemas y angustias a todos los chilenos, es más importante que nunca mantener la unidad, el espíritu constructivo y trabajar en equipo. Porque sólo así vamos a poder enfrentar con eficacia esta pandemia y vamos a poder superar los estragos que está produciendo el coronavirus, no solamente en Chile, en el mundo entero. Muchas gracias. Tuvo que salir a hablar el presidente por los permisos de circulación. La verdad que un tema que se... Es que lo que produce el tema de esta iniciativa del permiso de circulación es que la gente se confundió, se aglomeró. Y lamentablemente en este instante, mientras nosotros hacemos el programa y usted a lo mejor está haciendo cuarentena en sus casas, en distintas municipalidades hay aglomeraciones de gente por sacar el permiso. ¿Cuál es la idea? Precisamente, primero que todo, que no hayan aglomeraciones. Segundo, ¿no es cierto?, poder alivianarle la billetera a todos. Y como bien decía aquí, los diputados que estuvieron, no era potestad el Congreso, ¿no es cierto?, el tema de las multas y el tema de la segunda cuota. Es decir, el alcalde del PIN tenía toda la razón. Claro. Que el fondo, porque aquí tampoco al parecer contra la orilla lo podía resolver tan rápido, sino que aquí era solamente el Ejecutivo quien tenía la atribución para eliminar el cobro o la condonación por multa de interés. ¿Qué quiere decir esto en fácil? Que si usted no paga el permiso de circulación hoy día, y lo empieza porque, ojo, se puede pagar durante todos los próximos meses. Entonces, el plazo final es el 31 de junio, no es que haya que pagarlo el 31 de junio. Pero si usted lo va pagando durante estos meses, cuando le llega plata, cuando puede, mañana, pasado, en mayo, finales de mayo, junio, no le van a cobrar ni multas ni intereses. Y eso es lo que acaba de anunciar el presidente entonces, que no se van a cobrar multas de interés, pero esto tiene que ser una ley rápida, que se llama veto sustitutivo, que tiene que mandar el presidente rapidito al Congreso para que se firme, y a partir de mañana no corran estas multas de interés. Es que ¿sabes lo que pasaba finalmente, Monse? Que tanto los diputados como el alcalde del PIN tenían razón. No era potestad ni de la Cámara, ni potestad de los alcaldes, era potestad del presidente. Pero es que el alcalde, el diputado, eso lo dijo Lonton, pero Mirosevic dijo que Contraloría tenía que arreglarlo rápidamente y que eso se podía hacer con la buena voluntad. Claro, Contraloría podría verle, buscarle la situación, pero lo que decían tanto del PIN como que ninguno de los dos podía. No podíamos, claro. Y el presidente Juan Pablo me escucha, creo que Juan Pablo que lanzó está en la prioridad. Juan Pablo, ¿usted le puede informar a la gente? Que se va a llevar la casa. El presidente va a hacer el veto. Bueno, la gente aquí lleva más de cuatro o cinco horas, Julio. Estamos en la comuna de La Florida. Fíjate, por favor, que la Cámara de la Araña muestre. Un desastre. De esta manera se está viviendo acá el pago del permiso de circulación. Obviamente no se están respetando, por supuesto, las distancias que corresponden. La gente está bastante molesta por lo que ha ocurrido. Mira, vamos a... Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Desde qué hora que está usted aquí? Cuatro horas. ¿De qué hora? Cuatro horas atrás. Hace cuatro horas. Hace cuatro horas. Filas eternas. No se respeta tampoco el metro porque la fila llega a dos o tres cuadras más allá. Exactamente. Eso es lo que... Aquí estamos en Chile, pues, amigo. Es en la Florida. Sí. O todo... Pero explícale para que se pueda ir para la casa. Que no lo toman en cuenta y todo y miren cómo tienen la gente ellos. O sea, la caridad parte por casa, ¿no? Bueno, acaba de hablar el presidente y claramente se va a levantar, ¿no? Este tema de las multas para las personas del pago del permiso de circulación. Ya por lo menos hay una buena noticia. Pero esta fila de cuatro horas... Dígale que puede pagar hasta el 30. Tengo que estar a las 12. Dígale que puede pagar hasta el 30. ¿Qué le parece? De junio. Sí. Con la tercera edad. O sea, si fuéramos cabros jóvenes no sería nada. Oiga, estamos acostumbrados. Dígale que se vaya, que puede pagar hasta el 30. Muchas gracias. Bueno, hasta el 30. J.P. Hasta el 30 horas se puede pagar. No, no, no. Explícale, mira. En la información. Dime, dime. Explícale, mira. Es que explícale bien al caballero y a la gente que tú puedas ir que el presidente acaba de anunciar que efectivamente el permiso de circulación se puede pagar a partir de mañana, pasado, hasta el 30 de junio, sin multa. Ni intereses. Perfecto. Y en dos cuotas. En dos cuotas. Entonces que en este instante ya no es necesario hacer esa cola. Perfecto, mira. Mira, vamos a ir conversando porque hay personas que están aquí que claramente no estaban al tanto de lo que acaba de informar. Señor, buenos días. ¿Desde qué hora que usted está acá? De las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana. Le informo que el presidente acaba de informar que se puede pagar a partir de mañana sin ningún problema de permiso hasta el 30, sin multas. Pero eso lo acaban de anunciar. Sí, pero habían dicho que a las 3 de la tarde iban a ver si arregladan este problema. No, ya lo arreglaron. Pero mire, mire, toda la gente que hay, ni siquiera hay módulos, mire cómo estamos aquí. Dijeron que no iban a aceptar que toda la gente estuviera juntas y mire cómo estamos. Exactamente. ¿Cómo estamos? Amigo mío, cuénteme, cuénteme. Usted está grabando aquí en el teléfono. Hay que ir a informar. Lleva de las 8 de la mañana acá también. Sí, estoy acá de las 8 y media de la mañana esperando a que me atiendan. Dicen una cosa, dicen otra. Al cual. No se entiende. Están mal organizados. Estamos todos mal. La gente está desesperada. Estamos aquí a todo el sol. ¿Cómo nos vamos a pegar el virus? Dicen que lo tenemos que prevenir. Quedaron nuestras casas. Y esto es como una... Se contradicen con lo que dicen. Mira, a cuántos. Mire, fíjense en la gente. Mire, a cuántos estamos aquí. Y la calle, todos los días los canales, que hay que tomar las precauciones, que hay que tomar los montones de media. Mire ahora cómo nos tienen nuestros alcaldes. Mire, ustedes si salen para afuera... Díganle que hasta el 30 de junio. A cuántos de la gente. Entonces, ¿cómo no lo vamos a contraer del virus? Ahora, ahora, acaba de anunciar el presidente. Nosotros estamos acá, entonces no estamos 100% conectados a lo que está ocurriendo en la televisión. Pero el presidente acaba de informar que va a haber plazo hasta el 30 de junio para poder pagar sin multas. Pero, claro, lo acaban de anunciar. Ustedes están aquí desde las 8 de la mañana. Exactamente, señor. Igual con la posibilidad o con el riesgo del contagio. Del contagio. Imagínense, del contagio. O sea, tú. Qué gana es que llegue la autoridad ya y le explique si se pueden ir para la casa. No iba a correr. O sea, no iba en casa de accidente, no iba a cubrir nada. No, no, no. La moza dice algo que sumamente es cierto. No. Que ahora quizás falta también aquí una autoridad que venga y explique, ¿no? Que explique aquí lo que pasó, digamos, ¿no? Porque, imagínense, yo mismo, confiado en que podíamos pagar el permiso ya en junio, y ayer con lo que salió públicamente, ya imagínense, hoy día todos nos volcamos, pues. O sea, la ciudadanía, la gente de la autoridad se volcó hoy día por lo mismo. Y más y más con estos riesgos. Estaba hablando en la mañana y él estaba pidiendo.